Intimidación pura y simple. Según China, de eso se trata la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de ordenar la venta antes de mediados de septiembre de la aplicación TikTok, propiedad de la compañía china ByteDance. Trump dijo el lunes que TikTok debe cerrar en Estados Unidos el 15 de septiembre, a menos que Microsoft o alguien más pueda comprarla y llegar a un acuerdo. Hace ya un tiempo que Estados Unidos, sin brindar ninguna evidencia, usa un concepto abusivo de seguridad nacional, abusando de su poder estatal y suprimiendo injustificadamente a ciertas empresas no estadounidenses. Esto va en contra de los principios de la economía de mercado y los principios de apertura, transparencia y no discriminación de la OMC. Se trata de intimidación pura y simple y China se opone firmemente. En un contexto de tensiones políticas y comerciales con China, Washington acusa desde hace meses a la plataforma de ser usada para vigilancia por los servicios de inteligencia chinos. La aplicación cuenta con cerca de mil millones de usuarios en el mundo, principalmente adolescentes. Sin anunciar medidas de represalia, el gobierno chino estimó que Washington está abriendo la caja de Pandora.